Los indico que nos tomamos en presencia de Dios y enviamos al Señor que derrame a las bendiciones sobre los hermanos y sobre el reino de Dios. Creo en el Padre y en el Hijo y en el Hijo y en el Hijo y Santo. Amén. Te bendimos Señor y uníense a los hermanos que me ayudes y le conceda la gracia necesaria para poder siempre admitir. Dale Señor a traer la gracia que necesitan para poder también expresarse con claridad, con firmeza, con voluntad, todo lo que uno quiera recibir con la iglesia. Ayúdanos a nosotros también a tener un corazón dócil y resistir para que puedan también luchar, puedan también mantener tu corazón en la paz y a ti y poder así cumplir tu voluntad. Vivir con los verdaderos cristianos renovados y en tu amor. Fue vos, mi hermano, de Santísima de la Iglesia diciendo, Dios que te salve María, y se da la gracia de Dios y en el Hijo y en el Hijo y en el Hijo y en el Hijo y en el Hijo. Amén. 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 Hermanos, queridísimos, quiero contarles que hay una gran diferencia entre los dones de la tierra y los dones del cielo. Los dones de la tierra, si los gastas, los pierdes, se te acaban. Por ejemplo, el dinero. Gastas y gastas el dinero, te quedas sin nada. En cambio, los dones del cielo, como son las virtudes teologales, como son los carismas, como son los dones del Espíritu, cuanto más los utilizas, cuanto más los gastas, cuanto más los pones a trabajar, más crecen. Es la gran diferencia que hay entre los dones de la tierra y los dones del cielo. Por ejemplo, la fe. Si tú recibes el don de la fe, pero no pones a trabajar tu fe, se va apagando, se va resecando. Algunas personas tienen fe, pero una fe que podemos llamar momificada, una fe de momia, que la carta de Santiago la llama incluso una fe muerta. Hay que poner a trabajar la fe, lo mismo la esperanza, lo mismo la caridad. Hay que ponerla en funcionamiento. Los dones que ha recibido hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos en acción. Hay una historia muy bonita de nuestro fundador, yo soy dominico, hay una historia de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo tenía una de sus primeras fundaciones y un buen número de religiosos ahí. Y llegó la fiesta de Pentecostés, me parece que fue en el año 1220, hace ya más de 800 años. Fiesta de Pentecostés, los frailes muy complacidos, muy a gusto, alrededor del fundador, Santo Domingo. Y Santo Domingo les dijo palabras más, palabras menos, les dijo, les tengo una noticia. Vamos a empezar a fundar en otras partes. Y envió algunos para Italia, otros para Francia, otros para España, otros para Polonia. No eran viajes cerca. Se quedan extrañados los frailes. Y Santo Domingo les da esta razón. El trigo amontonado se corrompe. El trigo sembrado da fruto. Hay que poner a funcionar lo que has recibido. Esa es mi introducción. ¿Por qué? Porque en esta hermosa tarde que Dios nos regala, vamos a compartir cómo poner los bienes de la renovación carismática en acción para que no se corrompan, para que no se pierdan. Hay que poner a funcionar lo que Dios nos ha dado. Y hay dos áreas, mis hermanos, dos áreas en las que es indispensable poner a funcionar el don de Dios. Esas dos áreas son primero, la familia y segundo, la iglesia. En esta primera predicación vamos a hablar cómo poner los bienes de la renovación carismática en acción para la familia. Y en la segunda predicación cómo poner los bienes de la renovación carismática en acción en el hoy de la iglesia. Que es un hoy complejo por muchas razones. Pero la razón principal la voy a adelantar ya. La razón principal se llama polarización. Esto que Dios nos ha dado esta maravillosa corriente de gracia que es la renovación carismática es un tesoro del amor de Dios. Un tesoro que sin mérito nuestro ha llegado a nuestra vida y a todos nos ha enriquecido. Yo siento que mi vida cristiana yo siento que mi vida religiosa yo siento que mi vida sacerdotal se ha enriquecido y se enriquece con la renovación carismática. Amo la alabanza amo la fraternidad amo la alegría que caracteriza la renovación carismática. Me ha hecho muchísimo bien. Son tesoros que hemos recibido pero mis hermanos estos tesoros hay que ponerlos a trabajar. Y yo voy a referirme en la primera predicación de hoy voy a referirme a cómo poner a trabajar los dones de la renovación carismática para la familia y los dones de la renovación carismática para el hoy de la iglesia que será la siguiente predicación. observemos mis hermanos que estos frentes de batalla nos están reclamando presencia observemos que estamos en un tiempo de gran fragilidad para la institución familiar por muchos motivos hay una tremenda indecisión de muchas personas para asumir los compromisos propios de una vida matrimonial seria sana y santa hay muchas personas que están sufriendo gran soledad hay gran confusión desde el punto de vista de lo que hoy llaman género gran confusión la institución familiar se ve amenazada resquebrajada en tales circunstancias hermanos queridos nosotros que esa es la pregunta que yo hago nosotros que hemos conocido el poder de Dios nosotros que hemos conocido la unción del espíritu nosotros que en muchos casos hemos visto restaurada y levantada nuestra vida que compromiso particular hemos de asumir frente a esta situación de la familia y cuando yo hablo de la situación de la familia no estoy pensando solamente en las familias que ya existen estoy pensando también en las familias del futuro veo y me alegra mucho algunos niños algunas niñas jovencitos jovencitas todos bienvenidos siempre y muchos de ellos quieren formar una familia pero muchos de ellos temen formar una familia que tiene la renovación carismática que darles a estos hermanitos a estas hermanitas más jóvenes que tienen esos temores que tienen esas preguntas y que muchas veces no saben a donde dirigirse entonces entremos en materia que bien que hemos pedido la intercesión de la Santísima Virgen María porque ella une dos cosas carismática como ella no hay nadie sobre el universo entero tiene una experiencia del Espíritu Santo como la de María que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo que atrajo con su oración el don de Pentecostés carismática como María no hay pero por otra parte protectora e inspiración para la familia como María no hay que bien que hemos pedido su intercesión entonces que tiene la renovación carismática para ofrecerle a la familia pues yo tengo diez diez regalos son bastantes diez regalos y a pesar de que el frío nos invita a esconder las manos porque estoy viendo las manos escondidas pues yo les voy a invitar a que ustedes tomen sus apuntes es la invitación que siempre hago someta un poco al frío sus manos que no sea yo el único someta al frío sus manos escriba un poco tome nota porque son diez regalos para poner en acción la renovación carismática en la situación actual de la familia y vamos a descubrir que si son grandes los desafíos también es grande la respuesta de Dios Dios no está dormido Dios no está lejano Dios está atento a responder Dios está atento a darnos lo que necesitamos precisamente uno de los salmos del Aude del día de hoy decía eso abre tu boca y yo la saciaré Dios está presto y amoroso a darnos lo que requerimos diez regalos primer regalo el don del perdón y de la reconciliación les voy a confesar algo en los congresos de renovación carismática lo que a mí más me impacta no son los milagros los milagros son bellísimos las curaciones gente que se levanta de una silla de ruedas yo recuerdo un encuentro de la renovación carismática en una ciudad de mi país en Ibagué Colombia es de las ocasiones en que yo he podido ver un milagro así a corta distancia este era un hombre que tenía un problema muy grave en un brazo no podía levantar su brazo tenía un problema en la articulación no sé qué era y llevaba años así y mientras estábamos en la alabanza con el santísimo sacramento de repente lo que parecía imposible este hombre empieza a levantar el brazo que tenía completamente bloqueado pero no es lo que más me impacta a mí no es lo que más me impacta lo que más me impacta a mí porque es un bloqueo mayor que el hombro de aquel enfermo es el bloqueo del perdón aquella persona que dice yo no puedo perdonar aquella persona que dice me voy a morir así yo no puedo perdonar cuando llega el perdón a tu vida es como si Dios te sacara de un sepulcro cuando llega el perdón a tu vida es como si Dios tendiera un puente sobre un abismo y Dios es capaz de hacerlo y Dios lo hace el perdón es un regalo maravilloso sobre esto del perdón tengo que extenderme un poco porque hay que entender bien como obra Dios cuando nos da el don del perdón y tal vez es el punto en el que más me voy a extender por eso lo he puesto también de primero vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el perdón para que se vea como el don del Espíritu Santo nos ayuda a perdonar la primera aclaración que hay que hacer es que la mayor parte de nosotros estamos muy pero muy equivocados con respecto a perdonar porque la mayor parte de la gente que conozco piensa que el perdón consiste en primer lugar en que a uno le cambia un sentimiento nosotros ponemos en primer lugar el cambio del sentimiento por ejemplo tengo un problema con usted y me siento herido verdad o mentira yo considero que me ofendió tengo un problema con ella y uno se imagina y este es el error más grave que cometemos con el perdón que para empezar a perdonar tiene que cambiar el sentimiento ¿cómo es el sentimiento cuando uno está dolido cuando uno está resentido ¿cómo es el sentimiento? pues es fastidio es una sensación de repulsión no quisiera estar donde está esa persona no quiero verle la cara me fastidia su voz me fastidia todo de esa persona trato de no pensar en ella y que nadie me la mencione es un sentimiento adverso y el primer error que nosotros cometemos en el tema del perdón es que creemos que empezar a perdonar es que yo empiece a sentir bonito con esa persona y entonces uno empieza a pelear con el sentimiento y hay gente que va y se confiesa y dice padre me confieso porque tengo un resentimiento muy fuerte vamos a suponer con una vecina mía tengo un resentimiento muy fuerte con esa señora porque ella ha sido mala clase conmigo bueno tal se da la explicación que a veces dan tantas explicaciones que uno siente en que están es confesando a la vecina es que usted viera padre es una señora si usted la conociera usted también le tendría rabia padre bueno esta se confiesa se le da la absolución yo te absuelvo la señora se va cuando va llegando a su casa adivine quien está en la puerta la vecina y apenas ve otra vez la cara de la vecina otra vez siente y entonces llega a su casa y dice ya esa señora me hizo perder la confesión porque uno cree y esta es la primera aclaración que hay que hacer con respecto al perdón uno cree que el perdón empieza por el sentimiento si no van a escribir otra frase de esta predicación escriban la que le voy a decir ahora el perdón no empieza sino que culmina termina en el sentimiento el perdón no empieza por el sentimiento porque el corazón humano no tiene interruptores no tiene botones que usted oprima que usted diga si oprimo la clave como cuando uno va al cajero automático si oprimo la clave me cambia el sentimiento no los sentimientos no cambian de esa manera y Dios no obra tampoco de esa manera entonces el sentimiento no es lo primero que cambia el sentimiento es lo último que cambia dicho de otra manera y esto te va a servir yo pienso que para muchas cosas en la vida el perdón es un proceso y el proceso no empieza sino que termina en el sentimiento lo último que cambia es el sentimiento y entonces por donde empieza el perdón el perdón empieza en dos raíces preciosas que son bíblicas y que si uno ha estado atento a las catequesis y predicaciones de la renovación carismática las conoce bien el perdón empieza en dos raíces que son primero el reconocimiento de la paciencia y la misericordia de Dios conmigo eso nos lo muestra Cristo usted recuerda esa parábola del hombre que debía diez mil talentos y no tenía con que pagar y usted recuerda que ese hombre le dijo a quien le debía el dinero le dijo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y el otro se compadeció y entonces le perdonó toda la deuda y la deuda era gigantesca diez mil talentos el talento es una medida de peso diez mil talentos de plata ni se diga de oro son una cantidad absolutamente fabulosa es una cantidad tan grande de dinero que algunos autores dicen que deber diez mil talentos era como toda la deuda que podía tener el pueblo de Israel en aquel tiempo como quien dice la deuda externa de Israel en ese momento imagínate que tú tuvieras que pagar la deuda externa de Argentina más o menos así era la deuda que tenía ese señor una deuda fabulosa entonces donde empieza el perdón el perdón empieza en dos cosas y la primera cosa es la conciencia de la paciencia que Dios ha tenido conmigo y de la misericordia que Dios ha tenido conmigo cuando yo empecé en la renovación carismática asistir con juicio a mis grupos de oración había una canción que durante mucho tiempo me arrancó lágrimas esa canción dice no sé si sea conocida aquí porque es de las canciones antiguas compréndame que yo soy del siglo pasado lo admito yo no soy un centenial yo soy del siglo pasado si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor yo eso lo canté n veces en mi grupo de oración me hizo llorar muchas veces me hizo consciente de la paciencia y la misericordia de Dios y cuando tú eres consciente pero de verdad consciente pero verdad exquisitamente consciente de la paciencia que Dios te ha tenido de la misericordia que Dios te ha tenido tú empiezas a prepararte para verdaderamente verdaderamente perdonar lo necesito así bien bien aquí presentes dispuestos despiertos esa es la primera raíz del perdón la segunda raíz del perdón que también es bíblica es la entrega mis hermanos entregar a Dios entregar al Señor entregar darse cuenta que hay cosas que yo no puedo pero Dios si puede hay una historia dramática que conocí en mi país esta es una mujer casada que se da cuenta que el esposo le ha sido infiel eso para muchas mujeres es ya imposible de perdonar pero es que la historia es más dramática el esposo le había sido infiel con otro hombre y ella que ya sentía que una infidelidad era algo imposible de perdonar cuando se da cuenta de la tendencia homosexual acentuada que tiene el esposo después de que ellos han tenido hijos porque ya tenían hijos imagínate como se siente esta pobre mujer y ella llega a la conclusión de que no puede perdonar que no hay manera de que el perdone al esposo ella tenía un muy buen director espiritual en aquella época el sacerdote le acompaña en su dolor a esta mujer y le propone entre muchas cosas la oración y le propone que haga un retiro espiritual un retiro de parejas un retiro carismático de parejas y ella acepta ir al retiro con su esposo pero para ella la decisión ya está tomada número uno yo no puedo perdonar a ese señor número dos esto se acabó y así está en el retiro espiritual pero para que tú veas lo que es el poder de entregarle a Dios un dolor de entregarle a Dios una cadena de entregarle a Dios algo que te supera esta mujer le entrega a Dios todo lo que está sintiendo y viviendo y sufriendo hacia el final del retiro ella le habla a él él admitió todo no podía hacer otra cosa realmente ella le habla a él y le dice lo que él sabía que ella le iba a decir ella lo mira con infinita tristeza y le dice mira quiero que sepas que yo no te puedo perdonar él baja la mirada ya estaba resignado era algo así como el condenado a muerte que le dicen mañana es tu ejecución él sabía que eso iba a pasar quiero que sepas que yo no te puedo perdonar bueno él dice lo entiendo no agregó más que iba a decir lo entiendo pero ella sigue hablando y le dice yo no te puedo perdonar pero Jesús si te puede perdonar y yo te perdono en el nombre de Jesús dame un abrazo ese es el poder de la entrega el poder de la entrega está en que uno debe tener conciencia de los límites hay muchas cosas que nosotros no podemos y cada uno de nosotros tiene sus batallas entonces cuáles son las dos verdaderas raíces del perdón la primera es toma conciencia pero hasta que llores si no hay en ti lágrimas de dulce arrepentimiento probablemente no has llegado al punto que Dios te necesita que llegues óyeme la expresión lágrimas de dulce arrepentimiento es decir dolor confiado me cae bien esta dama que está tomando apuntes con sus guantes y todo toma sus apuntes escriba señorita dolor confiado dolor porque yo he ofendido a mi señor porque he sido ingrato porque he sido infiel porque he manchado el vestido de mi bautismo porque no he respondido a lo que quería mi señor dolor confiado confiado porque porque él es más grande porque su amor es más grande dolor confiado entonces la primera raíz seria del perdón es dolor confiado conciencia de lo que Dios me ha perdonado el que no tiene eso jamás podrá perdonar de corazón siempre se erigirá en juez implacable de su prójimo y segundo se necesita entrega entonces vamos a cerrar este tema del perdón lo primero que dijimos sobre el perdón es que es un proceso y que el sentimiento es lo último que va a cambiar o sea que cuando te decidas a perdonar no te preocupes de que estás sintiendo porque del principio vas a sentir mal es un proceso lo último que va a cambiar es el sentimiento después ten presente que el perdón tiene dos raíces primera la entrada en ti misma la entrada en ti mismo para llegar a la conclusión de la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido contigo y como sé que he llegado a esa conciencia cuando tengo un dolor confiado en mis años mozos en la renovación carismática se utilizaba mucho esta expresión que creo que sigue sonando quebrantamiento hay que tener el quebrantamiento pero el quebrantamiento no es que cosa que me ha hecho mi hijo que decepción lo que me ha hecho mi mujer que terrible lo que hizo mi mamá conmigo eso no es quebrantamiento quebrantamiento es que hice yo con lo que Dios me dio a mí por eso el gran salmo del quebrantamiento es el salmo 51 el salmo del arrepentimiento de David misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado y sobre todo esta parte contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre porque cree usted que yo me hice ese salmo de memoria porque me ha tocado decirlo muchas veces porque soy un pecador y soy un perdonado entonces hay que tener esa conciencia cuando llegues al dolor dulce cuando llegues a la contrisión esperanzada ahí ya tienes la raíz del perdón y eso quien te lo da el santo espíritu de Dios mira lo que dice San Agustín cuando él tuvo su conversión cuenta en sus confesiones y leía aquellos salmos y lloraba abundantísimamente y aquel llanto me hacía mucho bien que lindo que lindo eso es lo que necesitamos la persona que tiene la experiencia del dolor dulce de la contrisión confiada la persona que tiene ese dolor con esperanza y que se asombra que bueno es Dios que bueno es Dios que bueno es Dios esa persona ya está lista para empezar a perdonar pero ahora le falta entrega entonces desde hace años yo estoy predicando en todos los países donde voy estoy predicando una oración que algunos de ustedes se han oído otras predicaciones de este servidor ya me la habrán escuchado cuál es la gran oración del perdón es una frase señor cumple tu voluntad en y ahí dices el nombre el nombre y el apellido de la persona no digas en mi esposo no digas en mi hijo no digas en el cura de mi parroquia no digas en mi vecina di en y el nombre y el apellido y te voy a explicar por qué porque si tú dices por ejemplo una persona que ha sufrido mucho con la esposa y dice señor cumple tu voluntad en mi esposa es verdad que esa señora es la esposa de él pero por qué no se debe decir así porque si tú dices mi esposa todo el tiempo estás restregándote en la cara que fue mi esposa la que me ofendió mi esposa no fue otra persona fue mi esposa mi esposa no es bueno eso porque eso pone por delante el sentimiento y acuérdate que lo último que se renueva es el sentimiento y siempre hago la misma comparación para ir cerrando este tema del perdón pero ustedes me entienden por qué había que desarrollarlo siempre hago esta comparación mira cada vez que tú dices esa frasecita es como una gotita de lluvia una gotita supongamos que tú tienes el frente de tu casa muy sucio y tú sueltas una gotita de lluvia una gotita no hace diferencia diez gotitas son un pequeño chorro no han hecho nada mil gotitas bueno ya forma una pequeña humedad ahí cien mil gotitas ya probablemente son un charco ya va cambiando dos millones cincuenta millones de gotitas te limpiaron el frente de tu casa practiquen esto hermanos yo no solo lo he predicado yo lo he practicado porque resulta que yo sacerdote y todo también he tenido gente que me detesta gente que me odia gente que me ha tratado de destruir y yo he tenido que orar por mis enemigos y es maravilloso y esta oración es muy eficaz ¿sabes por qué? no porque la diga yo porque es hija del Padre Nuestro ¿te acuerdas que en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad? eso es lo que decimos aquí Señor cumple tu voluntad en nombre y apellido ¿qué pasa? yo esto se lo he predicado a gente a la que le han matado parientes en mi país usted sabe que Colombia es un país con una historia muy dura de violencia en muchas partes gente a la que le han secuestrado al papá gente que ha sido violada gente que ha sido defraudada en los negocios es impresionante la persona empieza a hacer la oración con pereza con casi haciéndose violencia Señor cumple tu voluntad en Pepito Pérez como se llame la persona Señor cumple tu voluntad en Pepito Pérez yo siempre les digo tienes que decir la oración no decenas de veces probablemente no centenares de veces miles de veces despacio vas diciendo di la oración doscientas trescientas veces hoy trescientas quinientas veces mañana cuatrocientas veces el otro día siempre sucede esto que es tan hermoso después de unas dos tres semanas de estar en ese régimen uno habla con la persona como vas y dice pues yo no he notado nada especial pero la verdad si me siento más tranquilo ya empezó a orar acuérdate miles de gotitas para lavar tu corazón porque perdonar es lavar perdonar es lavar el enemigo lo que quiere es que tu corazón quede con una basura hasta que se te pudra en el alma lava lava con el poder del agua y del espíritu hay que nacer del agua y del espíritu lava lava tu corazón un mes después dos meses después has seguido con la oración si hay días que se me olvida pero si he seguido con la oración y como te has sentido pues si me he sentido mejor el otro día me acordé de esa persona no se ya como que pude verla distinto a veces pasan cuatro meses cinco meses seis meses orando todos los días muchas veces al día con esa oración vuelve y habla uno con la persona cinco meses después como te sientes ya le sientes como lástima el día que la persona dice ya le siento como lástima ese día la victoria ya está ese día la victoria ya está porque fíjate que eso fue lo que hizo nuestro señor jesucristo en la cruz eso fue lo que él hizo como perdonó cristo a sus verdugos padre perdónalos porque le sintió lástima después de cuatro cinco meses de estar diciendo la oración algunas personas tardan todo ese tiempo para que no te me vayas a desanimar llega un momento en el que dice ya le siento como lástima cuando la persona me dice ya le siento como lástima yo siempre soy así un poquito discreto y tal pero por dentro yo digo aleluya aleluya ya esto está ganado ya esta batalla la ganamos ya esta batalla está ganada ese es el poder de Dios es el Espíritu Santo soltando desatando seis meses siete meses después y a veces más tiempo siete meses después ocho meses después como te sientes pues le voy a confesar padre Nelson que yo ya no solo estoy haciendo la oración que usted me dijo y ahora que estás haciendo pues a veces hago la oración suya y otras veces digo pues que esa persona pueda encontrar también su paz te das cuenta siete meses ocho meses un año después que fue lo último que cambió que fue lo último el sentimiento no fuercen su corazón hermanos el Espíritu Santo les irá poniendo orden en el alma pero no se fuercen ustedes simplemente oren usted no tiene que estar en paz para orar usted tiene que orar para alcanzar la paz escriba eso que le conviene repito que esta es la gran diferencia con el budismo y con otras formas de meditación supuestamente oriental le repito la frase usted no tiene que estar en paz para poder orar usted tiene que orar para alcanzar la paz y eso que quiere decir que cuando uno empieza a orar uno no tiene paz ay padre pero yo como voy a orar si no tengo paz empiece a orar como usted está lea los salmos y usted me contará en los salmos si la gente que reza esos salmos o que escribió esos salmos estaba en paz mírelo ahí léalo ahí en los salmos todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó tú crees que esa persona estaba en una paz de flor de loto los salmos son la oración del soldado son la oración del combatiente no tienes que estar tranquilo para orar ora y a través de la oración llegará la verdadera paz no una paz puramente cerebral no una paz puramente mental sino una paz que es manantial el que crea en mí dice Jesús de su interior brotará un manantial entonces esto que significa esto significa que el don del Espíritu Santo nos prepara para el pan para el pan nos prepara para la paz lee por favor como tarea escriba la tarea por favor Efesios capítulo 2 donde nos cuenta el apóstol San Pablo como Dios da la reconciliación incluso entre pueblos que no podían reconciliarse judíos y no judíos no se entendían para nada y dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios él ha hecho de los dos pueblos o sea judíos y no judíos una sola cosa entonces que tiene volvamos a nuestro tema principal que tiene que aportar el don del Espíritu Santo la renovación carismática que tiene que aportar a la familia necesitamos expertos en el perdón el Papa Francisco ha dicho por lo menos un par de veces ha dicho algo muy importante sobre la familia la familia la familia no puede subsistir sin el perdón sin el perdón no puede subsistir la familia porque todos decepcionamos alguna vez porque todos nos equivocamos alguna vez la familia no puede subsistir sin el perdón entonces yo les invito mis hermanos amados amados en Cristo yo les invito sean ustedes los expertos expertos en el perdón necesitamos que estas jovencitas bellas que están aquí Dios las bendiga necesitamos que estas jovencitas y que estos jovencitos que están aquí sean los nuevos expertos en el perdón porque si tú llegas a una relación esperando que la otra persona nunca se equivoque nunca te falle nunca te decepcione yo no veo mucho futuro para este matrimonio porque eso siempre sucederá en lo pequeño o en lo grande vuélvete experto en el perdón capaz de construir que ya es bastante pero ahora te digo otra mejor vuélvete en el nombre de Cristo experto en reconstruir experto en reconstruir que hermoso sería eso yo quiero que Dios me conceda un día entrevistar a una pareja que se vaya a casar y preguntarles bueno usted caballero que trae usted a este matrimonio bueno yo traigo mucho amor yo realmente la amo profundamente y usted yo también lo amo profundamente todo eso está muy bien que más trae usted a este matrimonio y entonces el muchacho un poco tímido dice bueno padre yo le quiero contar algo yo soy experto en el perdón y usted señorita bueno yo yo también yo estuve en Tafi Viejo y y empecé a prepararme y considero que soy experta en el perdón mira yo a esa pareja la caso esta noche o mañana temprano están listos están listos si de verdad conocen el amor de Dios si de verdad conocen el perdón de Dios y si son expertos en construir y cual fue el otro verbo reconstruir ahí hay futuro porque el matrimonio no solo hay que construirlo hay que reconstruirlo y sabes quienes somos los de la renovación carismática sabes quienes somos gente reconstruida tú sabes que mi vocación fue reconstruida yo esa historia la he contado mi testimonio la he contado muchas veces mi primer llamado vocacional fue a los 15 años de edad y yo lo eché a perder porque caí en idolatría de la ciencia yo fui un ingrato por no decirme palabras más duras a mi mismo yo fui un ingrato mi vocación se derrumbó porque yo fui ingrato yo fui idólatra llegué al borde del ateísmo nunca fui ateo por bondad de Dios mi vocación estaba perdida y Dios por manos de María y por el poder de la renovación carismática empezó a reconstruirme la versión que usted ve aquí este tipo que está acá hablándole es un reconstruido y nosotros tenemos que ser expertos en reconstruir amistades reconstruir países reconstruir vocaciones y reconstruir familias amén amén eso es lo que tenemos que ser si tú estás en la renovación carismática y no sabes lo que es reconstrucción no sé qué estás haciendo aquí te invito cordialmente que hagas seminario de vida en el espíritu por favor volver al ABC volver al principio pero ese es apenas el primer regalo y son 10 no tengo ni idea que ahora vamos a terminar segundo regalo pero es que este era el que más había que desarrollar yo les advertí segundo el don de la sanación el don de la sanación es un regalo precioso que Dios le ha dado la renovación carismática sanación física sanación emocional sanación del pasado sanación de las heridas sanación de los pensamientos sanación de la infancia sanación de los afectos yo tuve ocasión de predicar un retiro a un grupo de sacerdotes en el Perú y con alguna frecuencia me sucede cuando predico a los sacerdotes que pues uno entra en un diálogo no con el superior de ellos con el obispo y a veces los obispos le muestran a uno gran confianza pues en ese diálogo con este obispo en el Perú me decía él sabe padre Nelson yo creo que lo que más necesitamos en este momento es un proceso serio de sanación antes de entrar al seminario antes de entrar al seminario un proceso de sanación yo más o menos presentía por donde iba el comentario del obispo pero de todas maneras le pregunté ¿por qué lo dice monseñor? me responde él me respondió con un ejemplo me dijo suponga usted una persona que tiene un conflicto no resuelto con la autoridad por ejemplo con el papá tiene un conflicto que no ha podido resolver tenía una mala relación con el papá tal vez el papá era muy autoritario tal vez él era muy rebelde y bueno ¿qué se hace ahí? y me dice el señor obispo lo que los muchachos traen de sus casas tarde o temprano sale en el seminario y tarde o temprano sale en la vida sacerdotal lo que ellos traen del seminario lo que ellos traen de la casa sale porque sale entonces me decía él si un muchacho trae de su casa un conflicto de autoridad y no puede con la autoridad un día cuando sea cura un día cuando sea sacerdote dígame cómo va a ser él conmigo que soy su obispo se entiende ¿no? lo que tú no resuelves en tu casa lo que tú no has sanado en tu casa sale porque sale sale después en la vida sacerdotal ese era el argumento del obispo me confirmó cosas que yo creo que había visto un poco pero luego me puse a pensar eso no es solo por el por la vocación sacerdotal eso pasa también en la vida matrimonial eso pasa también en la vida de pareja si una persona por ejemplo no ha sanado la relación con la mamá o tiene una dependencia enfermiza de la mamá y luego esa persona vamos a suponer un caballero tiene esa dependencia enfermiza de la mamá y se casa que crees que va a esperar el de la esposa que la esposa sea una especie de prolongación de la mamá eso es lo que va a querer entonces el mensaje de la renovación carismática es importantísimo como prevención y como terapia espiritual y terapia emocional incluso como prevención yo les invito a todos los chicos y chicas que están pensando en formar una familia asegúrense asegúrense de sanarse profundamente de buscar ante el señor una auténtica sanación personas personas con conflictos interiores de autoridad de dependencia tengas en cuenta que muchas personas han desarrollado dependencias enfermizas hacia el placer ha sucedido en muchísimos hombres y tristemente está sucediendo cada vez más en un número de mujeres por ejemplo lo que tiene que ver con la pornografía imagínate un chico que está súper enamorado quiere profundamente a su novia quiere casarse quiere tener un hogar todo eso está muy lindo todo eso es parte del plan de Dios pero este chico tiene una característica durante años ha desarrollado una adicción a la pornografía y no se ha sanado de eso el sexo no es todo por supuesto ni siquiera digamos que es lo más importante en la relación de pareja pero la intimidad es un elemento muy importante más que por la carga de placer que también está dentro del plan de Dios porque es el momento de la desnudez y sabes lo que significa la desnudez la desnudez significa quitar todas las protecciones todas las aduanas todas las barreras desnudarse físicamente y emocionalmente significa reconocerse en toda la vulnerabilidad eso es lo grave de la intimidad nunca es más vulnerable un hombre o una mujer que cuando está en la intimidad porque en la desnudez ha dejado aparte toda protección toda aduana toda seguridad y que pasa cuando la persona está más vulnerable que es cuando puede ser más herida de dónde viene la palabra vulnerable viene de vulnus vulneris que significa herida vulnerable significa herible herible susceptible de ser herido entonces resulta que este muchacho supongamos repito cada vez tristemente está pasando también con mujeres este muchacho tiene media cabeza o más repleta de pornografía como va a mirar él a esa mujer que ahora es su esposa la va a mirar como el don de Dios como el templo del espíritu como una gracia que llega a él como su compañera de camino como un ser humano que también tiene derechos necesidades aspiraciones también en lo físico y lo sexual no la va a ver así como la va a ver como la oportunidad de satisfacer sus fantasías que ha creado durante años si ese muchacho no se ha arrepentido y no se ha sanado mucho pero mucho mucho en ese campo sexual dime cómo va a funcionar ese matrimonio se necesita mucha sanación mucha sanación que no es solamente que oren por mí sino sanación que supone disciplina cambio de hábitos cultivo de la virtud y cuál es en la iglesia cuál es en la iglesia el lugar donde más se ha predicado con mayor abundancia con mayor elocuencia sobre la sanación para mí no hay duda la renovación carismática católica lo que dijo aquel obispo peruano totalmente de acuerdo así como aquellos muchachos necesitan muchísima sanación antes de entrar al seminario muchos chicos y muchas chicas necesitan sanación pero quiero dar un ejemplo aparte del tema sexual quiero dar un ejemplo los problemas de autoestima los temas que tienen que ver con autoestima son muy difíciles de manejar porque cuando una persona tiene baja autoestima usualmente tiene también una gran necesidad de aprobación y de confirmación y cuando una persona tiene una gran necesidad de confirmación necesita que continuamente le estén repitiendo le estén subrayando le estén aprobando lo que es hay tantos chistes en los memes actuales hay tantos chistes sobre eso mi amor tú crees que estoy gorda dígame que hace un pobre esposo con esa pregunta y entonces dice él no no mi buda digo mi vida ¿causal de divorcio? claro es muy hermoso que él tenga palabras de cariño hacia ella que ella tenga palabras de cariño hacia él pero una cosa es que todos necesitamos algunas palabras de cariño y otra cosa es la persona que depende de que continuamente la estén felicitando continuamente la estén diciendo entonces se encontraron dos amigas este es un chiste para bajar la atención se encontraron dos amigas y le dice una a la otra oye nadie te ha dicho que estás muy bonita hoy no, no nadie pues por eso arreglate arreglate un poquito porque hay que soltar un chistecito también nadie te ha dicho nadie me ha dicho entonces el tema de la autoestima es serio porque mire por ejemplo la autoestima como nos afecta a nosotros los varones muchos hombres que tienen autoestima baja tratan de imponerse a base de agresividad a base de gritos a base de autoritarismo es decir como lo han demostrado muchos psicólogos la baja autoestima suele producir como efecto rebote como efecto ya vemos lo alternativo suele producir un exceso en la agresividad en el autoritarismo y adivine y adivine a quienes más nos pasa eso a los sacerdotes es muy peligroso un sacerdote con baja autoestima muy peligroso porque con mucha frecuencia el sacerdote con baja autoestima necesita necesita afirmar que él es el que yo soy el que y quien nos va a ayudar a sanar la autoestima el poder del señor muchas veces hace bien un buen acompañamiento psicológico que no es tan fácil de conseguir seamos sinceros yo conozco muy buenos psicólogos católicos pero a veces no es fácil conseguirlo lo que si te puedo garantizar es que esos baños de amor de Dios que uno recibe en la oración en la alabanza en el grupo de oración bien vivido te hacen sentir y reconocer lo que es la verdad que tú eres precioso que tú eres preciosa ante Dios y tú sabes de donde viene la palabra precioso es lo que tiene mucho precio lo que vale mucho por eso el que ha reconocido el valor de la sangre de Cristo y el que ha reconocido que esa sangre ha sido derramada por la propia salvación esa persona automáticamente en ello tiene un gran recurso para mejorar su autoestima necesitamos que la renovación carismática siga predicando cada vez con más amor y con más eficacia siga predicando el don maravilloso el don maravilloso de la sanación tercero tercer regalo que queremos mencionar la vida en comunidad el don de la comunidad la renovación carismática siempre nos enseña que necesitamos comunidad que el encuentro con Dios no es un encuentro en soledad es personal pero no es individual es personal porque cada persona tiene que vivirlo pero no es individual ¿por qué? porque lo vivimos en comunidad y la comunidad le hace un bien inmenso a la familia especialmente a los hijos ¿por qué? porque en el proceso de maduración de todo ser humano hay una etapa que se conoce como adolescencia y en la adolescencia es cuando uno empieza a constituir sus opciones personales su propio camino en la vida el niño pequeño hasta cierto punto sigue el camino de los papás de un modo más o menos dócil en general dócil el niño pequeño casi diríamos que es una prolongación de los papás pero el adolescente necesita poner un límite un límite a lo que quieren los papás un límite a lo que proponen los papás y ese límite hace que él entre en procesos de negación que fácilmente se vuelven rebeldía esto es completamente natural que se presenten esos procesos pero en el mundo en el que estamos esos procesos naturales de resistencia de alternativa de búsqueda de la propia opción y de las propias convicciones se ve exacerbado se ve acelerado y se ve trastornado de tal manera que termina por convertirse en guerra y en oposición entre padres e hijos hoy más que nunca necesitamos comunidades de fe y de oración comunidades de fe y oración en que el muchacho que tal vez se encuentra en rebeldía en cierta tensión con el papá con la mamá pueda encontrar espacio con otros amigos amistades sanas y pueda encontrar otros adultos que posiblemente le van a decir lo mismo que el papá y la mamá pero a ellos si los va a escuchar a ellos si los va a escuchar hermanos no hemos explotado en plenitud lo que la renovación carismática puede hacer por las familias en términos de comunidad porque se ha metido un poco la idea de que los grupos de oración se nos vuelven demasiado uniformes entonces se nos vuelven grupos de oración juveniles grupos de oración de parejas grupos de oración yo entiendo eso yo sé que la pastoral requiere eso ay pero por Dios que hiciéramos para entender que la comunidad como aparece en el Nuevo Testamento es comunidad donde se funden distintas generaciones donde se reúnen unos y otros y eso es lo maravilloso de un encuentro como estos aquí no estamos únicamente solteros o únicamente casados o únicamente jóvenes o únicamente viejos esto esto es iglesia esto que ustedes están viendo esto es iglesia que haya personas jóvenes personas no tan jóvenes personas claramente viejas personas que pasaron por ahí siguieron derecho eso es la iglesia iglesia donde estamos todos iglesia donde muchos estamos sufriendo por una causa y otros por otra hay solteros que sufren pensando si yo estuviera casado hay casados que sufren pensando cuando yo era soltero esto es iglesia y hay que aprovechar el potencial de lo que es una auténtica iglesia es decir asamblea convocada por el poder del evangelio así nacieron los grupos de oración cuarto la renovación carismática trae algo maravilloso que se ve en muy poquitos lugares pero donde se ve es una flor preciosa la oración de pareja la oración en familia yo les digo como sacerdote que ha servido en muchos lugares pocas cosas me conmueven a mi tanto como ver una pareja que ora en unidad que cosa tan hermosa que fortaleza la que hay ahí ahora hay que aprender a orar en pareja hay que aprender a orar en pareja es decir la oración no debe convertirse en causas de disgusto o de tensión en la pareja porque a veces van a orar y entonces como ellos están acostumbrados a la oración espontánea señor te doy gracias porque mi esposa va mejorando en la paciencia haz que siga así te entrego la salud de mi suegra y de una vez a mi suegra y hay que tener cuidado con esas oraciones hay que tener cuidado con eso yo por eso la recomendación que hago en las oraciones de pareja es esta apóyense en algunas de las formas de oración que tiene la iglesia católica por ejemplo oren juntos el rosario quizás añaden alguna intención especial o algo así pero la oración debe ser oración no debe ser ocasión de que usted averigüe cosas o revele cosas dicho de otra manera eviten los lenguajes oblicuos los lenguajes ambiguos como quien dice no se como decirle esto a mi esposo pero en la oración de la tarde yo se como se lo digo yo se como se lo digo señor guárdanos de nuestros vecinos y especialmente de nuestras vecinas eviten los lenguajes indirectos si tienes algo que decirle a tu esposo o a tu esposa díselo con caridad con claridad en el momento oportuno con las palabras justas sin estar repitiendo la oración no es para eso pero hay parejas que han aprendido a orar hay parejas que han aprendido a estar juntos frente al santísimo mis papás fueron para mi un gran testimonio la oración predilecta de ellos era el santo rosario añadían tal vez alguna intención una o dos intenciones pero ellos tenían plena conciencia de que la oración no es para mirarse el uno al otro sino para mirar los dos hacia el señor y eso tiene una fuerza impresionante la oración en familia es algo muy bello lleven por favor la experiencia de la oración que experimentan en el grupo lleven a sus hogares otro regalo el testimonio del servicio especialmente para los hijos que hermoso que los hijos vean que los hijos tengan claridad de como los papás que tienen tiempo para ellos y que les dan el tiempo necesario también tienen tiempo para servir en una parroquia también tienen tiempo para llevar un mensaje a otras personas sexto la presencia de la palabra de Dios en muchos hogares especialmente de Estados Unidos he visto algo muy bonito y es que en hogares católicos sobre todo hogares marcados por la renovación carismática ponen palabritas artísticamente por ejemplo versículos ¿no? sé en quien he puesto mi fe y eso en un letrerito bonito adornado artístico en la casa es decir que los hijos de ustedes y que quienes entren a su hogar se den cuenta que la palabra de Dios reina en la casa de ustedes no solamente poner una Biblia que está bien pero a veces esas Biblias terminan con las páginas amarillas tienen ahí el salmo del buen pastor y se va amarillando amarillando entonces ya queda un pastor amarillo ahí séptimo los hogares se pueden bendecir con la renovación carismática con las conversaciones con la decoración con la música la música no es que solamente se escuche música religiosa no le estoy diciendo eso ni yo lo recomiendo pero que se oiga con cariño alabanzas que haya un momento en el que vamos a hacer un oficio por ejemplo se pone una música hermosa de alabanza al Señor eso marca una atmósfera eso educa eso fortalece la familia octavo el lenguaje de la santidad que todos los que lleguen a su casa y especialmente sus hijos se den cuenta de que ustedes seriamente quieren ser santos que cada uno el esposo y la esposa quieren ser santos y que los hijos se den cuenta de eso y los vecinos normalicen el lenguaje de la santidad noveno ustedes se dan cuenta que esto va acelerando porque tengo por ahí unas amistades que me están viendo no puedo evitar esa mirada voy a tratar de centrarme en esta parte de la asamblea hay una historia muy bonita del siglo XIII un superior general que tuvimos los dominicos se llamaba Humberto Fray Humberto de Romanes y él que es un testimonio un poco singular él cuenta de donde le vino su vocación resulta que los papás de él tenían su casa que quedaba en un camino por donde transitaba pues muchísima gente era un camino de comercio y entre tanta gente que transitaba solían pasar por ahí muchos monjes benedictinos era la época en que prácticamente no había hospederías no había hoteles y estos papás los papás del niño Humberto que era un niñito así como usted pero sin gafas los papás del niñito Humberto acogían a los monjes eso me parece tan bello que el hogar cristiano sea un hogar abierto para invitar otras parejas para invitar sacerdotes que el hogar de ustedes esté abierto para esas conversaciones y para esas personas eso hace muchísimo bien que le pasó a Humberto que Humberto se acostumbró a ver consagrados a ver monjes en su casa para él era natural escucharlos oír sus preocupaciones oír también sus oraciones cuando fue creciendo él se planteó y si yo me consagro a Dios también llenen sus casas de buenas amistades abran sus hogares para que otras personas puedan dar esos testimonios y por supuesto y este es el último regalo que quiero mencionar hoy una actitud general de gozo y de servicio si usted quiere que el evangelio llegue especialmente a sus hijos no se le olvide el don de la alegría hoy que hay tantos peligros especialmente para la juventud muchos papás convierten sus diálogos con los muchachos solamente en advertencias cuidado con esto cuidado con esto y cuidado con esto mañana te digo otros cuidados y al otro día hija ven para acá que paso ahora no hija que te quiero advertir que también cuidado con esto con esto con esto y con esto vuelve mañana hombre nadie se aguanta eso si hay que dar advertencias si claro que si pero dales también alegría dales también alegría y como dice una canción carismática que se te note se han oído una canción que dice que se te note que se te note si tienes a cristo que se te note entonces que se vea la alegría que la alegría de la pascua se vea en ti a nosotros los sacerdotes nos sacaron por ahí una canción que me la repiten que me la repiten cada cierto tiempo sonría padre sonría a mi a veces me provoca decirle y por qué no sonría usted primero la alegría es necesaria la alegría es necesaria que no todo sea advertencias que no todo sea regaños que no todo sea normas que haya espacio también para la alegría para el cariño que se te note que un Dios grande ha triunfado en tu vida y como decía Jesús muchas más cosas quisiera deciros pero no podéis ahora con ellos pongámonos de pies hagamos una pequeña oración pidamos al Señor que bendiga nuestros hogares ánimo ánimo de pie no tengan temor si les cruje algo tranquilos levántense de todas maneras yo solo quiero alabarte Señor yo solo quiero bendecirte yo solo quiero darte gracias Señor porque el regalo inmenso que tú nos has dado porque ese regalo precioso con esta corriente de gracia con este don bendito Señor es un regalo que nosotros queremos poner a trabajar este regalo bendito Señor queremos que florezca en nuestros hogares hoy que la familia está tan amenazada hoy que la familia está tan desgarrada hoy que hay tanta confusión sobre la pareja sobre los hijos sobre la familia hoy Señor hoy te quiero clamar con humildad y con amor hoy te quiero suplicar Señor trae una doble porción de tu espíritu sobre esta asamblea que nuestros hogares que nuestros hogares Señor sean espejos de tu obra que nuestros hogares se renueven con la gracia y el gozo del Espíritu Santo que sean auténticas escuelas de evangelización que sean como quería el Papa San Pablo VI iglesia doméstica trae Señor el don de la autoridad verdadera que siempre respetuosa caritativa y humilde para los papás trae Señor el don encendido de la caridad y la palabra sabia para las mamás trae Señor la creatividad la alegría y la oportuna docilidad en los hijos haz Señor tu obra perfecta y que nosotros nos gocemos sabiendo que tú eres el Señor ahora mis hermanos les ofrezco la bendición este encuentro sigue por supuesto vamos a tener ahora un receso pero quiero darles la bendición sobre todo pensando en esto cuál es la necesidad más grande que tiene tu hogar en este momento piensa cuál es la necesidad más grande que tiene y vamos a pedirle al Señor su victoria para esa necesidad más grande para eso que más hace falta el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la gloria para Dios mis hermanos muchas gracias por su atención que el Señor los siga bendiciendo aplausos